Esto es pa' que se lo jocen Y chancla pa' todo el mundo Lo que yo siento es que mamá no me quiere Pelea por todo pero si le conviene Se hace la loca para disimular Ella aprovecha el puesto de mamá Pa' mí la chancla así que es su diversión Su puntería no falla la ecuación Mamá no aguanta, no aguanta la recocha Mamá no aguanta, que yo traiga mi moza sal Mamá no aguanta, no aguanta la recocha Mamá no aguanta, que se ha desordenado Aguanta tranquila mami que yo te amo Que aquí la rumba es más buena si a tu lado estoy Chancla pa' aquí, chancla pa' allá 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 Ay, 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 ay este malijo de mierda Ay, mi mi mamá con su chancla voladora Pelito corto, dora la toradora Ay, mi mi mamá con su chancla voladora No me interfere Pelito corto, dora la toradora Y ya encontré, encontré la forma de que mamá ya no me pegue Me la voy a llevar al general, a ver el glorioso, mis botilones Cucuta, hágale que voy con toda mami, hágale que voy con toda mami Hágale que voy con toda mami, hágale que voy con toda Ella es mi mamá y nunca me falla, es la buena y mala, siempre está puesta Mamita linda, no te me enojes, es que no hiciste travesuras cuando eras joven Mamita hermosa, perdóname, que pase lo que suceda, siempre te amaré Chaclapa aquí, chaclapa allá, chaclapa aquí, chaclapa allá, ya, ya Chaclapa aquí, chaclapa allá, chaclapa aquí, chaclapa allá, ya, ya Llegó diciembre, pienso en mamá, y tus recuerdos no voy a olvidar jamás Música Música